Y les quiero platicar de alguien que anda como melancólico, está estrenando disco y es uno de los cantantes más exitosos entre las nuevas generaciones, pero aún así fíjense que Mario Bautista es todo, bueno, pues su vida menos perfecta. Así que de primera mano confesó que es lo que le quita el sueño por las noches. Vamos a escuchar. Independientemente al éxito y la popularidad que ha alcanzado Mario Bautista, primero como youtuber y ahora como cantante, el joven de 21 años ha experimentado la soledad y la lejanía de quienes considera son el motor de su vida, la familia, situación que él mismo ha provocado. Ese era uno de mis problemas, ahorita que lo mencionas, que de repente era tanto trabajo que ya no había mi familia por tres meses, cuatro meses. Y yo decía, ya llevo cuatro meses sin tocar base, o sea, ¿qué está pasando? Ya extraño a mi mamá, extraño a su comida, extraño a mi papá, extraño a mis hermanos, o sea, ¿sabes? O sea, extraño, extraño, de verdad extrañas. Y pues dije, no, esto no puede seguir pasando porque no me la paso bien, no quiero estos momentos. Ya sé que el viernes a las tres de la tarde no tengo nada, entonces le marco a mi mamá, mamita, ¿me preparas algo de comer? Por favor, te voy a caer. Sensible, Mario revela ha tenido momentos de debilidad por tener lejos a su familia y por ello el llanto ha sido incontenible. Sí, claro, claro, claro. O sea, si llega un momento de la noche, ¿no? La noche es cañona. Y que empiezas a pensar, a pensar cosas, y pues sí, de repente dices, guau, o sea, llevo dos años sin parar, tres años sin parar. Y de esos tres años, pues, sí que tú dirás, ¿cuántas veces he visto a mis papás? Pues no son muchas. A como los veía, a como estaba acostumbrado a vivir. Una de las integrantes de la familia de Mario Bautista es la cantante Faye. ¿Será que ahora que el youtuber goza de mucha más popularidad que su prima, podría impulsar nuevamente su carrera musical? Sí, me encantaría, claro, lo hemos platicado muchas veces a lo largo de los años, pero justo ahorita está pasando ahí algo interesante, como que mi prima está incursionando en cositas y tal vez se viene un comeback ahí muy duro de Faye, que la gente no lo tiene previsto, pero que puede pasar y que estoy, ojalá que pase. Estaría buenísimo, porque Faye es un éxito donde se pare o donde se paraba, y este, canta, está guapa, tiene energía, baila. Ahora, mira, a Mario fue, es lo que comentábamos, de un día para otro, bueno, y con mucho, y talento, claro que necesitas talento, porque lanzó su canal de YouTube, y a partir de ahí, millones y millones de seguidores, y es cuando dijo, bueno, pues me gusta la cantada, voy a intentarle cantar, lanza su disco en el 2016, y ha sido todo. Este chico es un verdadero fenómeno, así como Juan Pazurita, y algunos otros, y algunos otros que por ahí andan, que no les va tan bien como estos dos. No, de verdad, sí, es muy exitoso, y aparte es muy, es muy buena vibra, o sea, tiene una vibra padrísima. Es muy lindo. Sí, fíjate que sí. Yo no lo conozco. No, sí, sí, es muy buena gente. Oye, pues, ¿quién?